hola hola mi gente hermosa como les va buen lunes, buen lunes para todos espero hayan tenido un hermoso comienzo de semana acá estamos de nuevo en daigon y bueno nada vamos a seguir haciendo la historia que está muy buena de este juego y bueno como como estuvo su fin chicos cuéntenme en los comentarios lo voy a estar leyendo contestándole cállate, yo voy a trabajar cuando yo quiera uh están cagando trompa, bueno yo no vi nada bueno chicos acuérdense de suscribirse al canal así puedo hacer el sorteo y bueno y todas las cosas que quiero hacer necesitas algo? a ver si conseguimos un buen arma con mira porque la que tengo mira poronga mira ahí está, se está, esto es ocho especial, la puedo, la puedo comprar necesito un nivel de confianza, necesito para este tengo que matar los lobos esos que me... esa es la de ahí, buena elección listo, estamos listos, bueno chicos vamos a la misión vamos a ver que onda tenemos que ir allá a la número gt nos vamos andando a ver si conseguimos alguno animalito o algo bueno si pasa algo interesante se los muestro chicos o brian, el puto brian, que ha dicho? metolius springs, metolius springs, si si, sé dónde está eso ah hombre si Dick he tenido potra, puede que la radio de enero acabe sirviendo de algo sé dónde van a ir mañana pero dijiste que no podías con ellos no, pero con algo de suerte puedo llegar hasta el helicóptero sin que me vean y... dales duro hermano, acuérdate de lo que decía Jack, no corras más rápido que tu ángel de la guarda ya te lo he dicho Jack, decía muchas gilepolleces cortó vale, vamos a ver qué cojones trapanero mmmm mamamamampam&pam pom 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 no paso una mierda en camino chicos, así que, acá tamo Así que quieres aprender a cazar, ¿no es así? Sé disparar un arma Un rifle, no es una pistola Estuve en la décima división de montaña No me vengas con gilipolleces de marine Matar a un ciervo es distinto a matar a un hombre O a un engendro Para cazar a un animal Hay que rastrearlo Has de centrarte Y ver lo que la naturaleza te cuenta Si observas bien Verás las señales Bueno, vale Mira bien ¿Esta mierda de ciervo? Es reciente Sí, la veo Van hacia aquí Sí, ya lo veo Bueno, pues venga Rápido El ciervo Ya lo veo Vale Usa mi rifle En la décima de montaña sabríais usar una mira ¿Por qué se paró? Ya tengo el rifle Me lo compréis Vamos a abrir una mirada Calma, calma Sí, ven A ver, a ver ¿Lo tienes? ¡Métete ahí! ¡Buen piro! Desde bloqueado Rastrear presas Ahora puedes rastrear ciervos heridos Busca el resto El rastro de sangre Puedes pulsar R3 Gazar la visión superior Puedes matar el cuadrado Para buscarlo en una pista Joder, macho No lo he matado Ha escapado No, no Todo bien Lo has herido Se desangrará pronto Tenemos que rastrearlo Vale Ok ¿Ves la sangre? Mira bien Sí, las manchas Síguelas Voy Vale ¿Sabes destripar un animal? Tarda una vida en encontrar Sí, mira Cope, Buser y yo Hemos cazado antes Él solía Cazar ciervos Con su viejo Y sí Me enseñó Cómo destripar uno Bueno Digamos Sin ofender a Buser Que Tienes mucho que aprender Estás desperdiciando carne Bueno No está mal Para un novato Sí, gracias Bueno Quedó un ciervo completo Y calculo que sí Estará desperdiciando carne Yo me sé que habría El lucho completo ¿De verdad? Tien, gracias Como he dicho, Dick El venado siempre viene muy bien Aún hay gente recuperándose Del ataque de los RIP Vale, Cobb Sí, verás Si puedo Acordarme Un rifle no es una pistola Tampamento de Copeland Objetivo Mantener a Buser con vida Vamos a ver acá Que pueden ponerle al moto Hola ¿Qué tal, Marín? Gracias, querido Ah, sí Buena pieza Neumático Vamos a ver a Bowser Primero Bueno, voy a ver a Bowser A ver si no se murió Y de ahí voy a la otra misión Ahora Ahora vuelvo Vaya, genial, Cobb Sé que tu abuelito y tú Les colocabais trampas Y tu viejo y tú Poníais salas No sobra Sí, qué deportividad Supongo que ya nada de eso importa Un puma le va a tener ¿No, qué? Eh Siempre un paso por delante No me da igual Sí Se intenta Va a oscurecer pronto No será bien Se pija la moto La hice un poquito mierda Pero no pasa nada Ah, me gasta chatarra No, no, no Ahora Uh, el helicóptero Oh, Brian ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Acabamos de empezar Así que afloja un poco, ¿vale? Déjame trabajar Oh, Brian Maldito Brian Tiene que ser él Tiene que ser él Soldados me tiraron Yo traje Bueno Otra vez una misión De sigilo ¿Lo puedo matar Por la espalda A toda esta gente? No hay pastito 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 Doctor, ¿cuánto tardará en acabar? No os oí, doctor, se lo he dicho. Perdón, que ni en pie ahora. ¿Cuánto vamos a acabar? ¡Mierda, qué cerca! He oído algo. ¿Qué coño era eso? Oye, ¿alguien aquí? ¿Alguien ha oído eso? Teniente O'Brien, nota de campo 2-0-0-6. Al llegar al lugar del aterrizaje, observe una gran nube de insectos, probablemente Tamanos, Arcanos, Oficiales, y claro, alejado de nuestro barrio. De teléfono 2, no podía decir que atraía a los insectos, pero puede tomar un buen campo de insectos. De teléfono 2, no podía decir que Lo dejaron solito. Lo hago pelotas, ¿sabes? Estúpido, Ryan. Hola. Cuarentena en caso de encuentro con civiles en su que eran civiles. Se prohíbe entrar en contacto. ¿En serio? Pues esto me parece... Entrar en contacto. Sí. Sí, ¿qué lo ves? ¿Deck? ¿Sí? Ahí lo estoy. ¿Cómo? ¿Cómo estás vivo, Ryan? No, no te entiendo. Vale. Estabas allí aquella noche, en Fairwell. La noche siguiente, el campamento y los helicópteros todo ardía. Estaban todos muertos, masacrados, despedazados, extremidad, extremidad... Vale, escucha. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Por las buenas, charlamos un rato. Me das la información que necesito y no vuelves a tu rollo de escarabar mierda de engendro o lo que coño sea que estás haciendo. Por las malas. Perrajo ese trajecito espacial y ya veremos lo que opinan tus coleguitas cuando se enteren de que vas respirando todo ese aire contaminado. Así que, ¿qué vas a ver, Brian? Sí. Vale, vale. ¿Te acuerdas del tejado de la antigua cervecera? Subía una mujer un helicóptero, estaba herida. Sí. Me acuerdo, una herida incisiva, un corte bastante feo. Fui al campamento de refugiados al que la llevaste. Estaban todos muertos, así que te vuelvo a preguntar, ¿cómo pudiste sobrevivir? No, fuimos allí. Nos desviamos al sur hacia otro campamento. Como dijiste, el de Delnap estaba infestado. Así que fuimos al sur, al de las afueras de Silver Lake. Hubo supervivientes. ¿Ahora mismo? No sé, me trasladaron a la unidad de investigación. Ya sobrevivió. Espera, espera, puedo, puedo, puedo averiguarlo. Puedo comprobarlo. Yo... Tienes una de nuestras radios. Así podríamos... No, no, no puedo prometerte nada. Pero lo miraré. Y yo iré contigo. Vamos. No puedes, por favor, no. Mira, no lo entiendes, te matarán, joder. Yo te freeré antes. Vale, mira, si vas a matarme, mátame ya, ¿vale? Te hice mi trabajo. Esa mujer, tu mujer. Te le puse oxígeno. Una vía. La mantuve con vida. Me busqué un buen marrón. Tenía sepsis. No iba a salir de esa, pero la llevé a un hospital de campaña. Le salvé la puta vida. O'Brien, informe. Mi hijo, tengo que irme. Por favor, tienes que salir de aquí, ¿vale? No conoces a esos tipos. No sabes qué son capaces de hacer. O'Brien, si no vuelvo a saber de ti, no importa cuánto tiempo me lleven, voy a estar contigo. Y voy a hacer algo mucho peor que dejarte sin antena. Siento mucho lo de tu mujer. Y no eres el único que perdió a alguien esa noche. Viene ahí la seguridad del negro, ¿eh? O'Brien, O'Brien, está vivo como un coño. Está vivo. Los enviaron al sur. Dejó que le puso oxígeno y una entrevenosa la mantuvo con vida. Tenía sepsis. No iba a contarlo, pero la llevó a un hospital de campaña. Le salvó la vida. Lo dijo. Le salvó la vida. Ella puede estar... Puede... No, no, no. No. Pero O'Brien no está... Si... Ella queda... Vale. Ahora... Me asmortizo. Puedo... Puedo... Verlo. Vic, ¿estás ahí? Usman... Hace días... Te pregunté si te acordabas del Capullo de Nero o O'Brien. Ah, sí, Dick. Es... Está... No sé, todo confuso. Sí, sí. Vale. Indúrme un poco, O'Brien. Ya, te lo contaré luego. ¿Cuándo nos vamos de aquí, Dick? Pronto, O'Brien. Muy pronto. Mira. En cuanto te cures, nos largamos de aquí, cagando leches. Sí, Dick. Oh, el horto... Cabe, piro, bro. Toma. Venga. Vale. Sí, Dick. Vale. Claro. Estaba hablando como... Me está rompiendo la bola del busman. Yo estoy peleando contra el lupo. Le está sentado en la calza. No, no, no. Está ahí atrás. Perfecto. Vamos. Esto es. ¿Quién te caza, sirvo con un AK-47, pa? El poderosísimo Dick, nada más. Se me reventó todo el silenciador encima. Carne fresca. Ya se ha servido. Vale. La hora de llevárselo a Fuser. Marche bien. Yuka, Dick. Si están acá. La hora de llover, boludo, van a salir los bichos. No. No. Es un sueño con la puta madre. No puedo creer que haya estado, chicos, una hora para hacer esa misión de mierda. Que bobo. Oye, Bushman, he traído carne. Con esto estaremos surtidos un tiempo. Eh, Dick, gracias, tío. No es que tenga mucha hambre. Salaré un poco. Es mi hermano. ¿Qué digo, mi hermano? No dejen que me vaya. Nueva misión, loco. Vamos. Dale, dale, dale. Jejeje, tuve un accidente. Choqué a 10, boludo. ¿Cómo puede morirse? Dale. Bueno. Vamos a la otra. Vamos directo a la misión. Ejendros y saqueadores. Sí, sí. Mataos todos. No, no, no. Otra voz. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Sí! ¡Me dio! ¡Le erré la moto! ¡La de tu hermana! ¡Vamos! 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 ¡Al fin! ¡Logé! ¡Y ya no lo tenderás emboscadas a nadie! ¡Puto de mierda! Que corchazo, me veo el puto, como me tiro la mierda de la moto Igual estaba como medio en el aire, este de cualquiera, parado en una ram En el aire, bro ¡Vamos! Que onda estos putos, bro Atacan el campamento así de onda, el picante Así que me doy cuenta, si no iba a llegar, me iba a la cara de tiro Pero pararse Un nevante ha dejado recompensas a ti ¿Puedo ayudarte? No, loca Ahora tengo que hablar con Taka ¿Puedo ayudarte? Y anda Bueno, te atrapaso Dig... Necesito que des con alguien ¿Dar con alguien? ¿A quién? A ver, ¿quién tengo que buscar ahora? Justo después de que trajeras a aquella chica, Lisa Larsen trajo a otra, Rose Allen La pobre era un enclenque Pero pensamos que podría hacer su parte Ayúdenos a cavar la acequia, le ruego No, 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 no Seguirá trabajando Y que... Ha desaparecido ¡Joder! Fue a buscar... ¡Para! ¡Detente! ¡Para allá! A ese campamento de enero abandonado Ya sabes cuál Has estado por allí arriba, ¿no? Ah... Sí Vale, sabe cuál dices Encuéntrala, Dick Hay un montón de rantes y ocupas por esos lares Si la encuentran primero Sí, sí, vale Veré lo que puedo hacer Bueno Bueno Ah, esta era la misión, no la otra, boludo Qué gil No dejan que me vaya Y no ¿Por qué? ¿Por qué quieres irte? Aquí estás a salvo Tengo que trabajar Pues claro Ya Vale Que eres todo de arriba, mi reina Que eres todo de arriba, mi reina Historia Prepárate para el paseo Acaba Nos vamos a cagar a tiro Así que vamos ahí, bach ¿Cómo va eso? Eh... Solo estoy mirando Vamos en dirección Acción, motherfuckers Uy Yo hago un pico en St. John En J. Smith ¿Dale? ¿Estás ahí? Sí Estoy Oye, estoy en la ubicación Donde fue vista la chica Parece que... Los atacó un enjambre Si estaba aquí Es muy probable que hubiera sido Sí Sí, lo está ¡Mierda! ¡Zangaros! ¡Mierda! Creo que estaba muy cerca Qué pelotudo, ¿no? ¿Te gusta el género? ¡Mierda! ¡Zangaros! Uh... Y... ... ¡Gracias! Huomp Huomp Pu UFO fields Que pelotudo bro Me voy a poner así Que mancaso Si tiene una bomba La vamos a explotar toda la mierda No, 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 no No, no, no Me hace falta Le corta las orejas, boludo, corta Le corta las orejas, boludo, corta las orejas No Vale Uh, puta Mierda, basura Vamos para arriba Se escucha alguien quejeme Dale boludo Esto tendría que ser más rápido La otra vez también, buena tarde, 10 minutos en subir Rose Rose No 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 estoy con esos hijos de puta No 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 Oyes Prefiero morir aquí Vale 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 Mierda Vete Bueno Eh Bueno Tiene sus motivos Completada Completada Misión completada Contigiendo a los débiles Terrible motor Ahora Y bueno chicos Hasta acá el video de hoy Y nada Les mando un abrazo grande Espero que les haya gustado Acordense de dejar su like Suscribirse si no están Y nos vemos mañana En otro video